Gracias por ver el video. 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 Gracias. Muchos años han pasado desde que los pobladores de Yusita, comunidad ubicada en el departamento de Ayacucho, fueron víctimas de la violencia generada por la guerra interna en el Perú. Sin embargo, muchas huellas de ese sufrimiento perduran todavía, sobre todo entre las mujeres. Ellas no solo han perdido esposos e hijos, sino que también han sufrido una serie de abusos sexuales perpetrados por las fuerzas del Estado, quienes supuestamente debían protegerlas. Las reuniones que la Comisión de Derechos Humanos está llevando a cabo, auspiciada por el Fondo para el Desarrollo de la Mujer de Naciones Unidas, tienen el fin de apoyar y aliviar el peso que estas mujeres llevan dentro y del que difícilmente se pueden liberar. La Comisión de Derechos Humanos está llevando a cabo. La Comisión de Derechos Humanos está llevando a cabo. La Comisión de Derechos Humanos está llevando a cabo, en día en día les comestades nuevos rests penurosos per recorrer. La Comisión de Derechos Humanos está llevando a cabo deuda. La Comisión de Derechos Humanos está 다니는 sus hスト continuity en el Perú. Muchas cosas no puedo terminar hablando sobre mi problema ni un día ni dos días. ¿Cuántas veces he sido presa? ¿Cuántas veces su abuso de los militares hemos recibido? Aparte tortura, aparte prisionera, aparte de violación, muchas cosas nos han pasado. ¿Cuántas veces su abuso de las hermanas hay que hacer? pero la gente dice que no lo ha pasado. Como me doy la unidad, lo hemos hecho un par de palabras que no es el rey. Si nos ha dicho un año, nos han hecho un año y siempre tiene que haber力. Y siempre nos han hecho un par de palabras. Y siempre me ha dicho queawas está seguro. Me ha dicho que no lo ha hecho. Declaración es el año después. Cada día tenemos que salir a casa. No, 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 no. La persona viola no tiene nada, pero me trajo en ganar el ataque por eso también por el otro lado. Cuando yo no listo, los dos hijitos, me relacioné con los propios de la mejora. No me encantó. No me enamoré de los primeras, de los que me enamoré de la mejora. No me enamoré de tu hijo. No me enamoré de tu hijo, no me enamoré de tu hijo. No me enamoré de tu hijo. en el momento en que se vayan a la noche, en las 11 de la noche. En la noche, en el día de hoy, en el día de hoy, en el día de hoy, en la noche, en el día de hoy, en la noche, el día de hoy, No por el camino sucederán. Cuando�까요? Si las mujeres hablan, que談aba el proceso del deporte. A fiquei y recogida la nena. Siempre en ellas, hablemos de la publicación. Y solo para proteger la libertad. que en este momento la gente se ha hecho un trabajo de las personas que se han ayudado con las personas. La gente se ha ayudado con la salud de las personas y las personas que han ayudado a la salud, que han ayudado a la salud, que han ayudado a la salud de las personas. ¿Cómo se siente que las personas se han ayudado a hacer una relación con los niños? No, 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 no. 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 Me dejaron, me arrastraron a la calle porque ni fuerzas tenía. En ningún lugar encontré justicia y ahora quiero justicia. Quiero alcanzar la justicia. Así, campesina voy a caminar, pero quiero buscar justicia. Yo no soy sola. No es solo mío el problema de mi tierra, es de todos mis compañeros de mi tierra. Yusita y hay plaza y hay plaza y ya piz con buica ruña, sayayachca. Yusita y hay plaza y ya piz con buica ruña, sayayachca. Prisioneros, y ya piz con buica ruña, sayayachca. Prisioneros, y ya piz con buica ruña, sayayachca. Yusita y hay plaza y ya piz con buica ruña, sayayachca. Yusita y hay plaza y ya piz con buica ruña, sayayachca. Seguro, y ya chazcaica, cuartel huasimansi. Seguro, y ya chazcaica, prisión huasimansi.